Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vuelvo con un vídeo beauty, hacía un montón de tiempo que no os traía un vídeo beauty, sé que os encantan. Y es que hace ya unas semanas que salió una nueva máscara de pestaña, ya sabéis que yo estaba enamorada, tenemos por ahí otro vídeo muy parecido a este con la False Last Máscara. Pero es que esta es algo increíble, es la Drum Lax Máscara, es una edición nueva que hemos sacado, súper, súper increíble, es una pasada, de verdad. Y me parecía necesario porque, ya os contaré en el vídeo, pero es una máscara que lleva el gupillón justo y perfecto en forma de abanico para realizar un muy buen contouring de pestañas. Así es que me parecía súper imprescindible presentaros esta máscara de pestañas que estoy enamorada de ella y además enseñaros a cómo aplicarla para sacarle todavía un mayor partido. Así es que adelante vídeo. El primer paso para el contouring de pestañas es aplicar un lápiz negro o este por ejemplo es marrón oscuro, es nuestro número 2 que me encanta, es un marrón súper, súper oscuro. Y lo vamos a aplicar desde la mitad hasta el final de la línea de agua superior. Con esto que vamos a conseguir, pues dar ese efecto como más profundo justo al final del ojo, pero dejar el claro desde el lagrimal hasta la mitad. Con ese efecto claro oscuro lo que vamos a conseguir es dar un poquito más de profundidad de la mitad al final del ojo. Así es que vamos a ello. Una vez aplicado este oscuro de la mitad hacia el final, vamos a aplicar sombra. Vamos a hacer una línea, sería como si queréis utilizar eyeliner. Yo lo que voy a hacer para que sea un maquillaje como más natural, voy a utilizar nuestra sombra marrón oscura. Esta que veis aquí que es marrón oscura, la voy a utilizar con nuestro pincel biselado y voy a hacer como una pequeña línea, finita, muy pegada a la pestaña. Entonces, primero lo voy a hacer con sombra. Voy a coger una línea muy pequeña y desde el lagrimal hasta el final simplemente vamos a crear una pequeña línea con sombra. Ahora lo que voy a hacer va a ser con el mismo lápiz hacer el eyeliner de la parte de arriba. Entonces voy a empezar muy finito, muy finito, muy pegada a la pestaña y lo que voy a hacer va a ser engrosar el final. Y una vez que está marcada la línea, lo que voy a hacer va a ser con nuestro pincel biselado y nuestra sombra marrón oscura, lo que voy a hacer va a ser sellarla. Porque ya sabéis que cuando utilizamos algún producto en crema y encima ponemos el polvo, se sella mucho más, aguanta mucho más, se fija mucho más. Y la idea además es que sea una línea súper finita pero que en el final quede un poquito más gruesa. Me encanta hacerlo con tonos marrones porque este marrón es muy oscuro y nuestra sombra marrón más oscura sí que lleva un pelín de shimmer. De shimmer, entonces le da como ese marrón iluminado que a veces los marrones cuando son muy oscuros son como muy, si es muy mate, como que apaga el ojo. Sin embargo este sí que le da un poquito de luz. Ahora como siguiente paso voy a coger nuestra brocha para sombra y con esta misma sombra que he utilizado lo que voy a hacer va a ser dar un pelín de intensidad justo en el final. Para que todavía ese oscuro en el final, en el vértice final, me levante más el ojo. Un truquito que os voy a dar ya de paso, si tenéis, ya estáis en una edad que tenéis piel madura, que el párpado ya empieza a tener como esas líneas de expresión y esas arruguitas. Os aconsejo que siempre levantéis el párpado y que siempre maquilléis, siempre apliquéis el producto sin ninguna arruga. Si tenemos arruguitas pues tenemos que estirar la piel, estirar el párpado y ahí vamos a maquillar. Porque si no se nos van a quedar esos pliegues, cuando maquillamos encima de una arruguita, cuando pasamos por encima de la arruga, ahí dentro, dentro del pliegue se va a quedar sin color. Entonces hay que abrir muy bien la piel, estirar lo máximo posible sin salirnos de la zona que queremos maquillar para que el producto quede bien por toda la zona, que quede integrado. Siguiente paso, vamos a rizar la pestaña, ¿vale? Con un rizador hay diferentes formas de rizar la pestaña. De una podemos llegar con el rizador hasta la base de la pestaña y dejarlo ahí unos segundos. O podemos también empezar así, desde la base de la pestaña, pero ir soltando un poquito de pestaña, volver a pulsar, soltar otro poquito, volver a pulsar. Con eso vamos consiguiendo que la pestaña se rice más. Evidentemente si tenéis una pestaña muy cortita, pues no lo vais a poder hacer, pero si tenéis unas pestañas largas, sí que podéis ir haciendo, apretando y soltando, apretando y soltando un poquito. Y vamos consiguiendo que la pestaña quede, pues mucho más rizada. Y ahora ya vamos con nuestra super máscara, que aprovecho para presentárosla. Es la Drama Lash Máscara. Es una máscara de una nueva línea, una edición, nueva edición que se llama Must Have Edition de Essence Beauty. Si me gustaba la False Lash, que era la que venía utilizando y con la que hice el último vídeo de contouring, me ha parecido oportuno volver a realizar este vídeo con esta máscara. Porque tiene justo lo que una máscara necesita para hacer un buen contouring de pestañas. Y es que es una máscara que va curvada. Como veis, tiene la parte convexa y la parte cóncava. Y esto es ideal para hacer un buen contouring de pestañas. También me encanta esta máscara, que no solamente es una máscara para dar belleza, sino para tratar la pestaña. Porque lleva aceite de ricino. Ya sabéis que el aceite de ricino es ideal para tratamiento de pestañas y para que crezcan, se mantengan fuertes y sanas. Así es que es, de verdad es increíble. Vale, con la parte cóncava, que es la curvita hacia arriba. No sé si os acordáis de esto en el cole. Si os soy sincera, os he tenido que mirar porque yo esto no se me queda ni vamos. Entonces, con la parte cóncava, que es esta, lo que vamos a hacer es aplicar de raíz a medios. Solamente de raíz a medios. Con esto, lo que vamos a conseguir es que la pestaña se eleve y se defina. Así es que vamos a ello. Por supuesto, siempre ir aplicando con movimientos de zigzag. Vamos soltando y vamos llegando a toda la pestaña, desde el principio hasta el final. De momento, solo la raíz. Y ahora, con el lado convexo, lo que vamos a hacer es aplicar de medios a puntas. O sea, fijaos. Y solamente estoy utilizando una capa. Es increíble. Es una pasada. Esto es solo una capa. O sea, podríamos aplicar dos capas, tres. Pero de verdad que con solo una capa y aplicando esta técnica del contouring, es increíble. Aparte de, es por el gupillón que lleva. Cuando la parte es cóncava, las cerdas llevan como un tamaño. Cuando es convexa, lleva otro tamaño diferente. Y eso es lo que hace, ¿vale? Que todas las que llevan el gupillón así en forma de abanico puedan, sean perfectas además para hacer un contouring de pestañas. Y el siguiente paso sería maquillar las cejas. Y ahora, el siguiente paso sería marcar un poquito las pestañas inferiores. De forma muy sutil. No hace falta marcar demasiado, pero simplemente darle una pasada. Y bueno, pues este sería el contouring de pestañas. La verdad es que es impresionante cómo queda esta máscara de pestañas. Os la recomiendo totalmente. La Drum Labs Edition. Ha salido también la extravagance, pero realmente yo he probado las dos. Y a mí me gusta el volumen, me gusta la intensidad. Si os gustan más finas y largas, también tenemos la otra. O sea, que me podéis preguntar por la otra sin problema. Pero bueno, esta definitivamente es mi favorita. Creo que se le puede sacar muchísimo, muchísimo partido. Así es que esto ha sido todo por hoy. Ya tenéis aquí el contouring de pestañas. Me encantaría ver vuestros vídeos. Me encantaría ver vuestras fotos de cómo os habéis realizado ese contouring de pestañas. Ya sabes, no te olvides suscribirte al canal si te gustan estos vídeos. Seguro que hay alguna amiga que le puedas pasar este vídeo. Y me puedes seguir por todas mis redes sociales. Instagram, Facebook. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¿Dónde vas? No se te olvide suscribirte al canal. ¡Que te veo!